En este caso de que van a haber elecciones en Morena, es muy claro que se trata de un asunto que tienen que resolver militantes, dirigentes de Morena, que no debe haber injerencia del gobierno, eso debe descartarse por completo. Aquí aprovecho para decir que el servidor público que intervenga en los procesos internos de los partidos y en particular en el proceso de renovación de la dirección en Morena va a ser despedido del gobierno. Y no sólo eso, voy a pedir con todo respeto a la Procuraduría Electoral de la Fiscalía General que intervenga. No va a ser suficiente con este exhorto que estoy haciendo. Voy a enviar una carta a todos los servidores públicos del gobierno federal expresando lo mismo. Ya no hay partido de Estado y no es de izquierda el que hace trampa, no es de izquierda el oportunista, no es de izquierda el corrupto, no es de izquierda el acomodaticio, el trepador, no es de izquierda el que no pone por delante los ideales y los principios.